Hola amigos de 3RendReview, hoy os presentamos de la clase americana Black Diamond Susk Distance Carbon Z, estos palos de tres tramos, de acuerdo, muy conocidos, seguro que los que os dedicáis, habéis corrido algunas carreras, habéis podido ver gente que los lleva, bueno, pues estos Carbon Distance Z, que es lo que tienen de especial, 149 gramos en la talla 120, 120 centímetros, tenemos 4 tallas, 100, 110, 120 y 130, así que podremos escoger lo que queramos, y el precio, 140 euros, así que son 140 gramos, 149 gramos, 140 euros. ¿Qué es lo que tienen de especial estos Carbon? Primero de todo, como dice su nombre, que están hechos de carbono, de acuerdo, así que son muy ligeros y a la vez muy resistentes, para conseguir que también tengamos más resistencia en los sitios donde se engancha el palo, lo dijésemos en los tres tramos, lo que han incluido, fijaros, es este aluminio, esto que estáis viendo aquí, para conseguir que tenga más durabilidad. Los tramos se unen por este trozo de plástico, ¿vale? Y para montarlo estiramos, y una vez lo tenemos para abajo, tiene una parte que corre, está aquí, y ya lo tengo montado. Fijaros que es muy simple, aquí tiene un pequeño botón, pequeña pestaña que aprieto, los condo, y puedo volver a desmontarlos de manera fácil, ¿vale? Este es el Distance Carbon Z, estas algunas de las mejoras que tiene con el anterior. Después, para los que tengáis el anterior, para correr, empuñadura esta que veis aquí, dividida en dos tramos, una parte inferior, ¿vale? En este caso costará más que nos llegue la dragonera, por si vamos en subida o no queremos tener, podemos cogerlo de aquí de la parte inferior, y luego han mejorado la empuñadura, haciéndole, fijaros, a ver si lo coge estas hendiduras, estas rajas, que lo que consiguen es que el aire, ¿de acuerdo? Cuando lo llevamos cogido, el sudor no se quede enganchado, y con esto consiguen un mejor grip. Realmente se nota en carrera, es decir, que funciona, ¿vale? Se nota bastante mejor, ¿vale? Y esto que veis aquí, esta dragonera, que es intercambiable, la dragonera, que podremos regular con un velcro fácilmente en carrera o incluso en casa, y podremos intercambiarla gracias a este pequeño cordino que lleva aquí, podemos, con el tiempo, si se acaba poniendo fea con el sudor, etc., podremos comprar otra en la tienda Black Diamond o en alguna otra tienda, ¿vale? Es decir, que este es el sistema que tienen para conseguir buen grip mientras corremos, fijaros, ¿vale? Y además cinta ancha para distribuir el peso, cuando estamos corriendo y hacemos fuerza, que no se nos produzca, algunas son más estrechas, bueno, esta es bastante hacha para conseguir que se distribuya mucho mejor y no tengamos molestias. El distance carbon, que también incorpora la punta, ¿vale? En este caso la tengo tapada, de plástico, que podemos también intercambiarla, y la punta de trusteno dentro para hacerla, y el florín, que en el caso no es intercambiable, es este que veis aquí, pero que también nos sirve, y aquí lo tenéis, para cuando estamos corriendo, si lo llevamos en un cinturón, lo que nos sirve es para poder enganchar el palo, de esta manera, y luego el segundo palo también lo podemos acabar de enganchar con estos para conseguir que vayan los dos juntos, así que de esta manera tendremos los dos palos enganchados sin ningún problema. 149 gramos estos carbon, mejorados con esos sistemas de aluminio, esa empuñadura para conseguir que tenga mejor transpirabilidad cuando la llevamos cogida y la cinta bastante más ancha para conseguir esa distribución de peso. 149 gramos, 140 euros, cuatro tallas, así que tendremos que buscar la que nos vaya mejor, este distance carbon Z. Si queréis leer los pros, los contras, cómo funciona, todo el detalle que nos ha ido de la prueba, lo podéis leer en trailradenryu.com, ahí lo podéis ver, y si queréis estar atentos a todas las nuevas del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, o suscribiros en este newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.